El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo que la muerte de los 50 migrantes en San Antonio, Texas, es resultado de las leyes migratorias rotas y disfuncionales, por lo que es importante asegurar un marco para la migración regional. Al salir de Palacio Nacional la tarde de este martes, el funcionario destacó la declaración sobre la migración realizada hace unas semanas en la Novena Cumbre de las Américas. Subraya la importancia de asegurar que tengamos un marco de la migración regional, que se determinó en Los Ángeles, anunciado por el presidente Biden, que se requiere un marco de migración legal y un marco donde los migrantes tengan un tratamiento que no sea lo que ahora están encontrando en este corredor tan doloroso de migración. Indicó que la muerte de migrantes es otra vez un llamado para los líderes de las naciones, también para las organizaciones civiles, que tenemos que resolver esta realidad de nuestras vidas ahora en este año 2022. Noticias TVT. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.